Inés Gómez-Muntz saltó a la fama mundial después de que se presentó frente al reconocido scoreback Tom Brady para declararle su amor y proponerle matrimonio. Fue en el lejano 2008 cuando la presentadora de televisión acudió a la final del campeonato estadounidense de fútbol americano como enviada especial para grabar una serie de cápsulas donde apareció entrevistando a diferentes jugadores vestida de novia. La mujer con el vestido de novia, dijo Brady. «Brady, estoy enamorada de ti», gritó la conductora. «¿Te casarías conmigo? Por favor», continuó, lo que causó sorpresa en el jugador de fútbol. «Nunca nadie se me había declarado», respondió en el video que recuperó TV Azteca. Tom Brady no ocultó el impacto que le causó la propuesta de matrimonio que le hizo Gómez-Muntz y trató de alivianar el momento preguntando por su nombre. La conductora se presentó y siguió permaneció insistente ante su declaración. «¡Cásate conmigo, soy la verdadera señora Brady», añadió. «He tenido pocas mujeres Brady en mi vida», siguió el atleta. «Puedo ser una de ellas», insistió. «No, soy hombre de una sola mujer, pero tú eres preciosa y cualquiera que se case contigo será un hombre afortunado», concluyó. La oriunda de la Ciudad de México lamentó la respuesta que le dio Brady y no le quedó más que pedirle que aceptara el obsequio que le había preparado, una playera blanca con una frase que hacía referencia a la admiración que sentía por él. En una entrevista para «Venga la alegría», Inés Gómez-Muntz declaró que la idea de vestirse de novia para hacer sus entrevistas surgió en una conversación que tuvo con su hermano Rodrigo. Así, la conductora se vistió de blanco e hizo varias entrevistas a los jugadores. Gómez-Muntz recordó que en esa ocasión no esperaba volverse el centro de atención tras la conferencia de prensa, pues ella solo buscaba hacer el contenido para su cápsula. «Me empiezan a marcar de deportes, Inés, estás en todos los programas, en los noticieros, ¿qué hiciste? Salí en todos lados, en periódicos de diferentes partes del mundo donde salgo en la portada, pero hasta en los periódicos de China». La mexicana de ahora 38 años explicó que nunca entendió la magnitud del impacto que causó con su intervención ante Brady, una experiencia que, al paso de los años, recuerda con alegría. Desde el pasado viernes 10 de septiembre se dio a conocer que Inés Gómez-Muntz y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron acusados por supuestamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y se entendió una orden de aprehensión en su contra. La subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, SEIDO, encargada del caso, tiene un informe que indica que la pareja salió de México desde hace varios meses, por lo que estarían en calidad de prófugos. Aunque se estima que han desviado cerca de 3 mil millones de pesos, más de 149 millones de dólares, desde la Secretaría de Gobernación a una red de empresas fachada ligadas a Álvarez Puga y la expresentadora de Ventaneando, hay varias investigaciones en contra de ambos. Sin embargo, al paso de las horas la ex conductora televisiva mandó un mensaje desde su cuenta de Instagram donde aseguró que no tenía conocimiento sobre la supuesta orden de aprehensión en su contra ni sobre las dichosas pruebas en las que se basan. Los que han hecho llegar sus muestras de apoyo, se los agradezco de todo corazón. Sepan que estamos esperando para enfrentar este proceso y ejercemos todos nuestros derechos. Se lee en su publicación.